Música Debido a la contingencia por el COVID-19 y dadas las condiciones en cuanto a salud el gobierno de Chiapas, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas ha determinado el no regreso a clases presenciales y continuar con mi escuela en casa y aprende en casa a nivel nacional Los dejo con el video oficial Muy buenos días, este lunes 18 por la mañana está aquí la Secretaría de Educación, el Secretario de Salud y su servidor quienes vamos a darles una información de suma importancia La Secretaría de Educación Adelante Muy buenos días, es grato dirigirme a todos en esta mañana para comentarles que en coordinación con las disposiciones tanto de la Secretaría de Educación Pública como de la Secretaría de Salud a nivel federal y en el Estado la determinación es no habrá un regreso a clases presenciales en este ciclo Continuamos con el programa de Aprende en Casa Igual estamos considerando que como este ciclo escolar concluiría el 17 de julio de manera opcional, totalmente voluntaria hacia padres de familia y hacia los maestros hemos diseñado una propuesta que difundiremos en todos los medios para que sus hijos, sobre todo los que cambian de un nivel educativo a otro los de primaria, secundaria, la secundaria a nivel medio superior y los de nivel medio superior al superior diseñamos entonces un programa opcional, repito, para que del 15 de junio al 15 de julio puedan asistir a las escuelas en donde así se llegue al acuerdo porque trabajaremos planes y contenidos de aprendizaje esos que no fueron abordados en su totalidad durante esta contingencia a ellos estará dirigido este programa totalmente opcional donde contaremos con la participación muy voluntaria y de mucho compromiso de los maestros y de los padres de familia tiene el uso de la palabra el Secretario de Salud Adelante Gracias señor Gobernador La salud y la educación siempre han ido de la mano y esta vez no va a ser la excepción Nosotros, desde el punto de vista sanitario hemos diseñado dentro del Consejo Estatal de Salud para poder establecer una garantía del regreso a clases lo haremos en los tiempos correspondientes y que así marque la norma alineado siempre a la Federación que seguramente va a cambiar la vida de los padres de familia de sus hijos para el regreso a clase Ese es un programa preventivo que ya está diseñado para tal efecto y que se tendrá que echar en marcha en cuanto tengamos los tiempos medidos para hacerlo y por supuesto los elementos que utilizaremos para sanitizar cada escuela y para colocar los filtros sanitarios hoy por hoy cambiar el ritmo del regreso a clases Los maestros y los alumnos tienen que tener seguridad que en cuanto regresen sus hijos van a estar bastante bien Hoy se hace un anuncio de relevancia para la salud y la educación de las niñas, de los niños y de los jóvenes Estamos atravesando por difíciles días debido a esta pandemia que ha puesto en una gran urgencia todo el mundo, a México y a Chiapas Y hoy hacemos este anuncio que es de suma relevancia Vamos siempre a privilegiar la salud y la vida Y en este caso de las niñas, de los niños y de los jóvenes y también de las maestras, de los maestros y de todas y de todos los trabajadores de la educación Por lo que lo decimos de forma enfática Seguimos con la modalidad de mi escuela en casa Evitamos de esta manera la escuela de forma presencial Seguimos con el aislamiento social para evitar que esta pandemia que este virus que es tan peligroso se pueda reproducir más Así que le damos este aviso esta información a todas y a todos los padres de familia a todos los trabajadores de la educación que vamos a estar muy atentos a todo este proceso de este contagio por el COVID-19 Seguimos diseñando incluso todas las estrategias para que las niñas y los niños tengan acceso a la educación Hay lugares donde es difícil porque son poblaciones vulnerables Es complicado que puedan llegar el internet toda la comunicación electrónica por lo que también se han diseñado cuadernillos para que los jóvenes tengan acceso a la educación para que todos tengamos las mismas oportunidades y también se han diseñado cuadernillos en las lenguas maternas las más importantes de Chiapas para que puedan tener también este tipo de herramientas para poder repasar la tarea con sus hijos desde la casa Así que no hay ningún problema al término de este ciclo escolar 2019-2020 los estudiantes tendrán su certificado de terminación de este semestre Así que por lo pronto seguimos con nuestras clases en casa y las clases presenciales las iniciaremos hasta el próximo ciclo escolar que inicia el 17 de agosto de este año 2020 y que termina en el 2021 donde sí ya habrá un encuentro feliz y a salvo de esta pandemia entre los estudiantes sus maestros y los padres de familia Muchísimas gracias Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!